El segundo ejército del mundo contra uno que no figura ni siquiera entre los 20 primeros. Después de ocho días de invasión rusa en Ucrania, la devastación es ejemplo claro de esa desigualdad y según reconoce Vladimir Putin, el inicio de una victoria. Queridos camaradas, quiero decirles que la operación militar especial está marchando estrictamente de acuerdo a la agenda, de acuerdo al plan. Todos los objetivos han sido exitosamente alcanzados. Del otro lado, su par ucraniano se muestra abierto a un diálogo directo que ponga fin al horror. ¿Qué quiere de nosotros? Váyase de nuestra tierra. ¿No se quiere ir ahora? Siéntese conmigo en la mesa de negociación. Estoy disponible. Siéntese conmigo, pero no a 30 metros, como recibe a Macron y a Scholz y a los otros. Pero al mismo tiempo Zelensky clama por ayudas que le permitan desplegar una defensa más efectiva. Si no pueden introducir una zona de exclusión aérea ahora, díganos cuándo. Si no pueden decir ahora a los ucranianos cuándo la introducirán, ¿qué más necesitan? Díganos cuánta gente debe morir. Necesitamos aviones, según entiendo. Este tema está siendo discutido en Polonia y Estados Unidos ahora. Según el portal especializado Poder de Fuego Global, el de Ucrania aparece en el puesto 22 entre los ejércitos más poderosos del mundo, mientras que el de Rusia es el segundo. Su presupuesto militar es menos del 10% de los 154 mil millones de dólares que Rusia destina a la defensa. Las tropas armadas, un cuarto. Las aeronaves militares, 318 contra 4.173 de Rusia, los tanques apenas una fracción y el poder naval un ínfimo 0,5% del de su vecino. Con un millón de refugiados y buena parte del país reducido a escombros, la negociación puede ser la única puerta que le quede a Ucrania.